No puedo creer que me dejes, me dejes así. Para que sientas la diferenciada. Tantas miradas guardadas, momentos que no borré y sentí. Tantas caricias colmadas de todo mi amor. No estas pruebas superadas, fue testigo mi almohada de este amor sincero. Tantas palabras nombradas, momentos que no borré y sentí. Tantas caricias colmadas de todo mi amor. No estas pruebas superadas, fue testigo mi almohada de este amor sincero. No puedo creer que hayas actuado así. No puedo pensar que no importe ni un poco ni un poco más para ti. No puedo creer que hayas actuado así. No puedo pensar que no importe ni un poco ni un poco más para ti. Tantas miradas guardadas, momentos que no borré y sentí. Tantas caricias colmadas de todo mi amor. No estas pruebas superadas, fue testigo mi almohada de este amor sincero. No puedo creer que hayas actuado así. No puedo pensar que no importe ni un poco ni un poco más para ti. No puedo creer que hayas actuado así. No puedo pensar que no importe ni un poco ni un poco más para ti. No puedo creer que hayas actuado así. 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 No puedo creer que. No puedo creer que hayas actuado así. ¡Gracias!